La falta de actividad de cruceros los cuales se espera comiencen a arribar al puerto de Mahahual en noviembre ha propiciado una lenta recuperación para el gremio taxista en este polo turístico ya que únicamente el 20% de las 225 unidades existentes se encuentran operando actualmente. Nuestra capacidad operando y ya se refleja un poquito más, ya podemos decir que los taxistas ya sacan alrededor de 300 pesos por día. El secretario general del sindicato de taxistas de Mahahual, Edgar Villegas Centeno, detalló que el cambio a semáforo amarillo ha propiciado la afluencia de turismo nacional. No obstante, esto no se refleja en un incremento en el número de servicios que prestan, dado que el 80% de sus ingresos depende del turismo que llega a ese destino vía crucero. Nuestro fuerte, pues, lo sabemos bien, es el turista de cruceros, somos demasiados taxis para un pueblo tan pequeño, eso repercute de gran manera cuando hay turistas, hay dinero en el pueblo y ya los habitantes y equipos igual con facilidad pueden tomar el servicio de taxi, pero pues al no haber mucha solvencia económica, pues todos preferimos guardar el dinero para otras situaciones más importantes. El líder taxista refirió que en tanto no se reactive el arribo de cruceros a la Gran Costa Maya, la situación será complicada para ellos, ya que el turista nacional escasamente solicita sus servicios y los habitantes locales tampoco cuentan con recursos para contratarlos, pues de igual manera dependen del incremento en la actividad turística primordialmente de la que llega vía cruceros. Para Notivisión, José Palma.